En el reporte del Sargento Osman Galeas del Cuerpo de Bomberos en Nacaome Valle, continúan los incendios de Zacateras en diferentes comunidades de este municipio sureño, donde se registraron al menos dos incendios de Zacateras sin víctimas que lamentar. Los detalles de las acciones bomberiles desarrolladas se destacan a continuación. Sentir fuertemente este incendio, donde también se dio apoyo por parte de la población de dicha zona, donde trabajaron arduamente en esa hora de la tarde, una tarde bien cálida el día de ayer, ahí pues logrando sufocar las llamas que estaban presentes en dicho lugar. Pues ahí posteriormente en horas de la noche también se logró atender a otro incendio de Zacateras, logrando lo controlar en su totalidad en lo que fue ahí en el sector del cacerío, de lo que es agua fría, siempre en Nacaome Valle, a la carretera hacia el Amatillo, incendios, ambos incendios fuertemente, se pueden decir que estaban bastante intensos, siempre dependiendo de la cantidad de males que hay presente en la zona, y también posiblemente la cantidad de basura que se acumula, eso facilita que el incendio se pueda propagar con mayor facilidad, de igual forma también con bastante intensidad. Según el Sargento Galeas, lo fuerte del verano todavía no llega, cuando generalmente se dan incendios de Zacateras mucho más seguido que hasta ahora. Bueno, el verano, desde que terminó el invierno, ya estamos en verano, pero por lo menos la amaleza está un poco verde, por eso no se han presenciado incendios tan fuertes, pero ya a finales de noviembre, recordemos que el invierno se fue exactamente, a finales de octubre se fue rápido, ya a finales de noviembre la amaleza estaba seca, ya comenzamos fuertemente desde noviembre, mes de diciembre, y continuamos en enero atendiendo fuertemente los incendios de Zacateras. El vocero brindó las recomendaciones respectivas para evitar estos incendios de Zacateras y así evitar que se propaguen a los edificios. Claro, pues llamarnos al Cuerpo de Bomberos, está la línea, lo que es el Sistema Nacional de Emergencias, que es el 1-1, que es la línea que más utiliza la persona. También las personas pueden apoyar en qué, si van a hacer una quema, que queme en un lugar aislado, donde no haya nada de maleza, o si tienen propiedades, verdad, que con bastante maleza alta, a mandar a achapelar esos solares, a limpiarlos, a hacer rondas, verdad, rondas por lo menos de unos 2 metros de anchor, y de igual forma también cuando van a hacer tipo de quemas, que no lo hagan en días que están bastante, como bastante viento, porque también el viento hace que el incendio se propague. Eso es una recomendación de que se le pueda a la población, de igual forma cuando las personas vayan manejando su propio vehículo, hay personas que acostumbran a fumar cuando lo que van conduciendo, y por ende pues tiran colillas por donde tenía los carros, entonces él también se reconoce con eso, porque si esas colillas caen en un lugar donde hay bastante maleza, eso puede provocar un incendio de Zacatera. Al menos dos incendios de Zacatera, según el reporte bomberil, se registraron en las últimas 24 horas, que afortunadamente pudo ser controlado por el cuerpo de bomberos, por lo que hay que seguir las recomendaciones bomberiles. Con trabajo de campo de Jorge Baquedano, informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Buscas Álvarez.